Ahí comienza entonces. Bueno, a muchos les gustó, a otros no. No, 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 yo sé, yo sé maricón, a mí la mina nada que ve, pero se le ve linda. No, 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 yo sé, yo sé maricón, a mí la mina nada que ve, pero se le ve linda. Ahora, con este calor en capital, la chica le sumó un poquito más de temperatura, ¿no? A la gente. No, no. Al contrario, no, en el verano, ¿a vos te levanta la temperatura? A mí me levantó la temperatura. Ay, estás potenciada, entonces, estás potenciada, entonces. Yo, la verdad que a mí no. Chao, gracias. Yo sé maricón, yo sé maricón.